Necesitamos estabilidad. Tenemos que seguir prestando una atención farmacéutica de calidad y hacer que los medicamentos lleguen a los ciudadanos. Este acuerdo, consideramos que nos da esta estabilidad, nos prorroga el concierto hasta el año 2013, garantizándonos el pago todos los meses puntualmente. Y eso es una garantía, porque no está ocurriendo en muchísimas comunidades autónomas y aquí hemos cobrado puntualmente y con esto seguiremos cobrando, no habrán pagos en Galicia. Hemos tenido asambleas los cuatro colegios y los farmacéuticos han querido este acuerdo, porque la farmacia está empobrecida. Hay farmacias que no van a poder resistir y este acuerdo a esas farmacias les da un respiro, que por lo menos saben que van a cobrar su nómina y van a poder hacer frente a sus gastos todos los meses.